UAM Radio presenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 El libro de los números Todo lo que quieres saber del 0 al 100 Un viaje por los números, sus connotaciones y simbología Datos, saber, entretenimiento y humor en pequeñas dosis En cucharaditas fáciles de digerir Un libro escrito por Ignacio Gómez Gallegos y Benjamín Troisemira Montes Y publicado por Editorial Otras Inquisiciones 10 Letras diferentes incluyendo las cinco vocales que tiene la palabra murciélago Años que duró la guerra de Troya 10 Duración promedio en segundos del apareamiento de los chimpancés 10 Número de pelea en la sección de fútbol de Brasil De Maradona en la Argentina Y de Zidane en la francesa 10 10 Brazos que tienen los calamares Y patas que tienen las langostas y los cangrejos 10 Número de sonatas para violín compuestas por Beethoven Guam Radio 94.1 FM